Hola, acá estamos en una nueva semana política, el programa de Mostrador Televisión, dedicado a la conversación, el análisis, la reflexión, ojalá, auspiciado por la Universidad Andrés Bello, primera universidad privada en acreditarse en investigación, líder en investigación. Hoy día tenemos un invitado muy cercano a la casa, Hernán Larraín Mate, ¿cómo estás? Por lo menos a mí. Sí, el mostrador no sé. Muy bienvenido, Hernán, aquí en el mostrador. Muchas gracias por la invitación. Siempre eres muy bienvenido acá. Te deberíamos invitar mucho más, en realidad. Yo feliz, yo feliz. Bueno, Hernán tiene muchos sombreros. Hoy tiene el sombrero para pasar a Mirko. Además, y es miembro del Consejo de Observadores, desde la Constitución, un importante personaje en Evópolis, abogado, ex asesor del segundo piso en el gobierno de Piñera. Bueno, puedo seguir mucho rato, pero muy bienvenido. Muchas gracias. Y Iván Weisman, nuestro Iván Weisman. ¿Cómo estás? No sé si tuyo, pero... No, dije nuestro. Fue muy grande la palabra. Partamos, vamos al callo. ¿Este gobierno está con agenda o está sin agenda en Hernán Larraín Mate? Con poca agenda, creo yo. Creo interesante ver lo que ocurrió el 21 de mayo como forma de ordenar, ¿cierto? Como hito respecto de cómo aprovechar de construir agenda. Tengo la impresión de que a dos años de gobierno, ¿cierto? Esta va a ser la tercera rendición de cuentas, el registro se da es pobre. La reforma en materia de educación y gratuidad, sabemos, sigue entrampada. Es un gran compromiso. Lo que ocurrió en la reforma laboral es grave para el gobierno. Lo que está ocurriendo en materia de crecimiento y las señales en materia de empleo son negativas. ¿Estás de acuerdo que la obra gruesa está lista? No, la obra gruesa es una aspiración. La verdad es que están lejos de eso y están buscando además hacer un giro, ¿cierto? Que es poner el crecimiento, poner la economía, poner la reactivación como prioridad. Porque hay mucho temor de que... Porque la expectativa, y ahí no puede llorar más, Iván, pero la impresión es que ellos están buscando girar un poquito, al menos en el discurso, y tengo la impresión de que el ímpetu reformista sigue presente. Ellos no quieren renunciar a la cuestión de fondo. Que es el diagnóstico que hicieron los principales compromisos del programa de gobierno. Y por tanto, van a intentar... Bueno, el electorado votó por la nueva mayoría por eso. Si tenés algo razonable. Es muy legítimo, yo soy opositor, entonces con cierta libertad... Y el 21 de mayo tú vas a ver... Todo indica que se van a ver esas contradicciones, ¿no? Claro, yo creo que por un lado van a hablar de que los compromisos más importantes han sido cumplidos, y por otro lado van a poner como prioridad, para lo que queda en el resto del gobierno, el crecimiento. Y tengo la impresión de que no es correcto lo primero, estamos lejos de que se cumplan con los compromisos, y creo que el crecimiento es más bien un discurso en la nueva mayoría y no un compromiso. ¿Tú piensas que la hora gruesa está lista? Yo no sé si la hora de yo, mirando titulares versus bajada y letra chica, ¿no? Yo creo que los titulares, yo creo que el gobierno puede achacarse varios tics, más allá que uno puede entrar a hacer si se hicieron bien o mal. Yo acabo de citar a Tironi, que hace un año casi prácticamente, él dijo que más allá de cómo termine desarrollándose las tres partes claves de la reforma educacional, si uno mira lo que ya está aprobado, ha sido la transferencia de poder más grande en la historia de Chile de gente que tenía mucho poder o parte del poder... ¿La tributaria? No, pues déjame terminar, a gente que tenía menos poder. Y él puso el binominal, por todas las fallas que hubo en el binominal, una reforma tributaria que en su primera versión yo creo que tenía muchas cosas malas y el arreglo creo que mejoró mucho las cosas y que acá yo me tiro a la piscina. Yo creo que históricamente va a ser jugado con una buena reforma que hizo mucho más de lo que los críticos decían que iba a ser y todos los indicios que todavía está haciendo implementar un 70% indican que está haciendo lo que el gobierno quería que hiciera, que recaudara más y que esa recaudación adicional viniera de la gente que más tiene. Y los primeros dos informes que ha sacado el Banco Mundial y la OCDE apuntan a eso. ¿Puedo hacer un par de... El punto es si ese dinero adicional lo está poniendo el 1% o el 0,1%. Todo indica que el 1% y no el 0,1%. Pero para mí yo no le quito mérito. No, segundo, más allá que pueda hacer cosas. Y el tercer punto de la reforma educacional, la verdad que nadie puede decir si es bueno o mala por una generación. Si uno realmente quiere ser tecnócrata y juzgar por los hechos y desideologizarse. Uno puede estar de acuerdo ideológicamente si es bueno que lees la tuidad a todos los municipios y si es la prioridad, ¿sí o no? Uno puede estar de acuerdo, ¿no? Pero no vamos a ver el efecto de eso en una generación. Uno puede estar de acuerdo, ¿no? De la desmunicipalización y sacar el copago desde el punto de vista ideológico, desvalórico, ¿no? Pero si va a ser bueno o malo, ¿no? Faltan varios años. Entonces, la educación, y yo tengo mi tema personal, que no es el punto que usted no le interesa, pero decir si es buena o mala ahora la educacional no se puede decir. ¿Aunque esté tan inconclusa? Es que está inconclusa porque... Aunque falte la desmunicipalización... No, no, la parte que me parece que falta es donde están trampados con la gratuita universitaria. No, y la desmunicipalización. No, esa parte está hecha, lo va a seguir implementando a poco. A mí, dejo de un contrapunto. Entonces, para terminar, ¿cuántas de la obra OESA sí está hecha? Esa parte, una gran transferencia. Y la tercera, que era la constitucional, yo creo que se va a quedar inconclusa. No, pero creo que era la mena importante. Pero fíjate que al final la constitucional está con bastante más... No se va a hacer ahora una asamblea ni va a haber una nueva constitución en este gobierno, pero está con bastante más ímpetu. Y las dos más chicas, 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 que era hacer una reforma a la AFP y una reforma a la ISAPRE, no, pero está en un cajón. Con la ISAPRE van a hacer algo porque Valdés está preocupado por el impacto económico, pero... Pero yo tengo una lectura distinta a Iván. O sea, la reforma tributaria, no sabemos exactamente cuán buena o cuán mala es en sí misma como política pública. Eventualmente puede recaudar más, pero también está generando un efecto en la economía que puede ser negativo. Lo que sí está claro hoy es que en materia de opinión pública tiene mucho mayor desaprobación que aprobación. Ah, bueno, pero... Y por lo tanto, hoy, políticamente, podemos decir que en términos de ciudadanía, frente a una reforma tributaria que se supone le está pidiendo a los que tienen más, la ciudadanía la rechaza. En materia de educación, la gran promesa es gratuidad. No sé si la ciudadanía la rechaza... Llevamos, vamos enfrentando el tercer año de gobierno y la verdad es que simplemente hay hasta ahora una glosa que aumentó el presupuesto, la fórmula no cambió y el gobierno no se ha puesto de acuerdo en un proyecto de gratuidad. Por lo tanto, ese compromiso hasta hoy está incumplido. Y para la ciudadanía, también, mayor rechazo y aprobación. La tercera es la constitución y este gobierno no va a terminar ese proceso, más bien lo está abriendo. Entonces, si la ciudadanía, frente a esta edad de 21 de mayo, no se siente un poquito defraudada, si los datos, lo que más bien reflejan es que esa obra de la derecha no existe. Y ese es mi punto, Iván. Si se llevando a lo largo de este que van a un momento entero, ¿ah? Que fue la reforma al sistema binominal que... Ah, y la transparencia, la cosa que se ha... Y también la reforma de Engel. Yo creo que la evolución de la derecha debe ser, primero, respecto de las tres grandes reformas del gobierno. Yo creo que es deficitario la rendición de cuentas. Yo creo que lo miramos desde... Estamos mirando los mismos hechos, a lo mejor tú lo mirando allá y yo de acá. El tiempo irá, pero si uno lo mira nuevamente, macro, en cuatro años hubo una gran transferencia de poder de aquellos que tenían más poder a grupos de la sociedad que tenían menos, yo creo que la respuesta es decir sí. Uno puede estar en desacuerdo, ¿no? Cómo se llegó y cuáles son los mecanismos y el impacto a largo plazo de cómo sociedad y cómo economía. Ahora, el tema sí que se le quedó en el cintel los primeros dos años y yo creo que la impresión da es que nos acostumbramos a que a lo ser que hubiera una crisis muy grande de afuera como la subprime o la crisis asiática, que Chile crecía igual. Y acá nos damos cuenta que, dado que las condiciones externas no han sido las más prósperas, pero que hemos hecho autocoles, el gobierno se está dando cuenta ahora de que el crecimiento no es por descontado. Y cuando la gente empieza a perder la pega, que este año finalmente yo, yo creo que es un impacto político y en ese sentido todo indica que al menos los mensajes que manda la moneda y la hacienda que el discurso el 21 de mayo va a ser enfocado a eso. Pero una cosa es decir muchas cosas y ver en la práctica qué se puede hacer. ¿No? Yo quiero complementar porque creo que hay un punto. Yo creo que si algo ha pasado en la última semana es que Hacienda hoy día es un ministerio más fuerte y Rodrigo Valdés es un actor de mayor peso político. Un superministro a esta altura. Creo que ha logrado al menos en el discurso que el gobierno lentamente vaya haciendo el giro a la economía y la reactivación. ¿Un ejemplo fue la reforma laboral? Bueno, voy al tiro exactamente a eso. Pero dos cosas antes. Haber tenido a la presidenta en el Chile Day, haberse juntado con los empresarios, haber firmado una agenda de productividad son señales que le dan peso a Valdés. Y luego lo que ha logrado respecto del veto recordemos que apenas salió el fallo del tribunal constitucional el gobierno y en particular la ministra del trabajo la ministra Rincón salió a decir aquí nos vamos de veto y en un silencio Valdés no visó ese criterio. Al contrario, más bien en privado fue jugándose una estrategia distinta que da la impresión en definitiva que va a ser lo que el gobierno va a terminar haciendo. Una estrategia distinta de una ley alternativa. Entonces ganó Valdés perdió Rincón y eso creo que le da una cierta fortaleza al ministro de Hacienda cosa que creo que vamos a ver en el discurso de Rincón. Pero ahí curioso lo que yo estoy de acuerdo contigo en el desorden del gobierno porque no puede ser que en tres semanas dos veces han ido por un lado a otro. Así es. Y bueno, la desproligidad es algo que destaca. Como nos vamos ahora a descansar unos segundos la pregunta inicial entonces no queda con buena respuesta. ¿Tiene agenda no el gobierno? Porque si hay estos cambios... Tiene agenda pero muy desordenada. Ya volvemos. Estamos de vuelta en la Semana Política con el auspicio de la Universidad Andrés Bello. Y bueno, ya hablamos de la agenda de que puede venir el 21 de mayo el desorden en el gobierno y en su agenda o quizá una cosa más dubitativa por esta necesidad de crecimiento pero sin abandonar las reformas comprometidas. Yo creo que me tocara antes de ir al otro tema una cosa para cerrar el tema del 21 de mayo y la economía y el crecimiento. Una cosa que yo no me muevo tenemos el equipo político la Marcela Jorge Arellano que cubre la moneda nosotros el equipo nuestro se concentra en hacienda y economía y finanzas. Entonces ese equipo nuestro está hablando de los mercados. Pero entonces no lo pobre en todo el contexto. Lo que sí yo noté una diferencia marcada entre el jueves y el viernes en Londres entre el jueves y la tarde y el viernes el chile de hoy en Londres la semana pasada de las conversaciones que tuvo nuestro público está metido en este tema así que no hay que hablar de tanta de como una pequeña autocrítica habían diputados senadores que no necesariamente cercanos a la parte más moderada de la nueva mayoría que hacían una autocrítica conmigo que tuvieron conversaciones con empresarios y empresarios también un poco más dispuestos y hubo un cambio el viernes y varia gente que lo pusimos en una nota nos dijeron y gente muy cercana al poder de la moneda y también de algunos empresarios que dijeron acá hay un poco de chance estamos como cayendo en el abismo y vamos a caernos todos y gente que tú no pensarías diciendo acá le dimos mucho rol a la CUT la Bárbara la Bárbara Figueroa si hubiese estado un poquito más flexible y nosotros una moneda capaz que había espacio al mismo tiempo diciendo y si formulo en Roquizala hubiese sido menos dogmático y alguna de las otras voces del empresariado que era más moderado había espacio para llegar a una reforma que no iba a dejar contento al sector pero hubiese sido más no hubiese tenido que llegar a esto del veto y la pelea y creando y en ese sentido hubo como un ambiente que se creó y entonces yo creo que es importante volviendo a tu punto lo que diga no en los grandes anuncios sino en la práctica lo que diga el discurso del 21 de mayo porque si ese ese como sentimiento que yo que yo un poco que el viernes hablaba tanto de la delegación de la moneda como de la delegación de la hacienda y de bastantes empresarios que como que bueno ya a lo mejor hay como un antes y un después no hay pololeo pero hay un por lo menos unos primeros a hacer cabello hace cabello por lo menos antes y que terminan en nada porque vuelve el discurso de la ley y se pelean de retroexcavadora y que pasa en el PPD en la reina que enreo que hay una vez más o que mix cruzando la política chilena yo creo que está incendiado el PPD evidentemente está viviendo una crisis potente tanto la mesa como la mesa anterior como la candidata alcaldesa en la comuna más importante de la campaña municipal que se nos viene la cuestión es muy crítica sigue contaminándolo todo sigue era una mancha que era capaz de llegar muy lejos y que crece y crece ahora como leía por ahí no es una paradoja que un partido que nació para sacar a Pinochet terminó financiándose por su yerno y hay una cuestión ahí bien bien profunda te fijas del tipo de bueno de la calidad de nuestra democracia y la calidad de nuestros partidos la calidad de nuestra democracia y la calidad de nuestra sociedad por si tú lo pensás y eso que yo acabas de decir y que lo han hecho y se ha dicho en varias oportunidades en el último año y medio pero dime el costo yo mis críticas siempre al sistema chileno tanto el político como el económico es que el nivel que quería implantar el régimen militar la dictadura y que después siguió no tiene dientes que siempre había muchas zanahorias te voy a decir rico pero el costo una muy poco ¿cuál es el costo de esos quimis? cero está todavía el hermano del tipo nunca ha salido el directorio a decir esto era impresentable no todo culpa de la protección ningún político o sea todavía está el hermano del controlador volvió en el directorio el hijo del que es el culpable de todo director y presidente de varias de las cascadas que la controlan todavía con contratos del litio ganando miles de millones o sea no hay ningún costo o sea el costo fue que las acciones bajaron y la amenaza que los minoritarios en Estados Unidos lo demanden que de buena impresión y lo que está haciendo es un poquito corfo y desde el punto de vista político los costos pero al final ¿qué costo? ¿qué costo? el único costo ha sido hasta ahora el jovino nadie ha perdido el juicio nadie reconoce bueno se va a morir ahora parece estadista esperemos que esperemos que hayan fallos judiciales que hagan responsables a las personas que están involucradas y yo creo que también es una paradoja pero en el fondo Sochi tuvo una red de protección pagada digamos personalmente por la organización durante muchos años que sin duda le permitió tener acceso al poder y eventualmente influir en ciertos contratos no sabemos qué tan lejos llegó pero que la red que tenía instalada esa red se acabó pero ese director aquí hay un cambio estándar muy potente para muchos sectores económicos la mala noticia probablemente es que va a haber impunidad estoy de acuerdo en parte contigo la buena noticia es que aquí hay un esperemos antes y después y en eso la comisión de probabilidad que llevó adelante esperemos siga avanzando en que esto termine en un cambio regulatorio porque el peor de los casos podría ser el ejemplo de Brasil o Argentina y frente a casos de corrupción como esta se derrama sangre pero no hay cambios regulatorios y por lo tanto instituciones que sacan cargo de los desafíos que esos casos de corrupción generaron tengo la impresión de que Chile si bien con cierta lentitud están habiendo esos cambios regulatorios ojalá yo soy al contrario siempre soy más optimista que Mirko y con este caso me sorprende porque todavía nosotros el caso argentino los fugunan por lo menos lo que está pasando ahora fugunan a algunos empresarios que llegan a restaurantes que quedan cercanos los fugunan en el avión en el avión acá señor Guzmán con todo el respeto que fue señor Vigi Fonapen y el resto de directorios que se olvidan nombre son todavía eminencias dentro del empresariado chileno y lo ha hablado de pie en la Sofosco y ellos fueron todos cómplices de esto bueno esto es noticia en desarrollo lo bueno es que ha permitido cambios regulatorios como bien dice Hernán y que ya las redes de protección se han transparentado eso es lo más importante y eso no es poco eso no es poco no es poco y eso va a implicar un cambio estándar ahora lo que ocurre con el PPD ya una arista más política es que esto está empezando a tener consecuencias obviamente electorales ¿cierto? la derecha está empezando a decir parece que si es competitiva si tenemos la posibilidad de ganar está rebarajando la posibilidad de quien es su candidato porque Santiago ya lo habían entregado le saca chitas al interior de la nueva mayoría ¿cierto? hay gente que quiere sacar la cola toda y eso produce que el PPD obviamente se resienta y diga ya entonces si ustedes van a cambiar la capa y habla un poco de que la nueva mayoría en el fondo no es un proyecto político no es una coalición es más bien un pacto electoral un proyecto de poder exactamente un pacto electoral donde no hay tanta cohesión ni coherencia ni en materia ideológica lo estamos viendo por eso lo que decías tú recién sobre la reforma laboral y la necesidad de reactivar la economía y también en cómo por ejemplo se dio todo el capítulo más bien la teleserie de las primarias de la nueva mayoría y lo que ocurrió con el CERVEL y el daño institucional que le produjeron al CERVEL y se está en chileno bueno yo no quiero ir a lo del CERVEL porque se nos va a acabar el tiempo y tengo ganas de que nos vayamos al sur lo que está ocurriendo porque a propósito de redes de protección a mí me ha impresionado el silencio que hay de la clase política respecto de los líos en el sur y de la contaminación en el sur y de cómo se han hecho mal las cosas por las salmoneras en general algo me huele a mí también de redes de protección porque y no me extrañaría acuérdense que hace unos años cuando estuvo la crisis del virus de los salmones el congreso permitió la clase política permitió una ley muy rara que las salmoneras para salvarla pudieran hipotecar sus concesiones marítimas que son por definición imposibles de hipotecar entonces tuvieron que cambiar la ley ex profeso y eso me da la sensación que puede transparentar o que si esto sigue se pueden llegar a transparentar redes de protección también de las empresas salmoneras y productoras en el sur ¿qué opinan ustedes de eso? Mira yo creo que se me extraen dos cosas una que es el calentamiento global este es un ejemplo claro de lo que se viene porque una parte importante toda la evidencia científica apunta a que una parte importante es esta marea roja que tiene en jaque la economía del sur que depende tanto de la pesca de Chilobea y toda esa zona y lo otro que también le pone a luz de las malas prácticas de las salmoneras o sea de esto lo hemos hablado en otro momento en el programa no en todo eso decimos las cosas a la chilena el virus RISA que creó el impacto mundial era muy claro lo que había que hacer y todo la hay con gente de la industria que hace una tremenda autocrítica y dice la mayoría de las cosas no le dicen ¿por qué? porque nos gusta cortar no porque somos flojos porque tenés que mandar dos barcos para darle alimento para el bien porque hay un estado ausente y parlamentarios de la zona que se quedan callados son estos vacíos de tercer mundismo que seguimos teniendo a pesar de que es parte de la economía que son optes a mí me late que hay temas de financiamiento también oye todavía no ha aparecido pero no me extrañaría que aparezca yo creo que como hay una cuestión urgente y de corto plazo que es sacar a la isla digamos del problema que está viviendo hoy en términos de hoy día hoy día un desastre exacto yo creo que es importante hablar del largo plazo de cambio climático voy al tiro allá pero hoy día necesitamos de verdad a un gobierno mucho más presente que transformó todo esto en un bono y obviamente que es bastante más estructural entonces yo creo que ojo ahí a pesar de un gobierno sin agenda ahí tenías que hacerse cargo de intervenir pero tú estabas en el gobierno cuando fue la crisis de Aysén y hay paragones y uno lo mira también ahora gruesa como un hubo como una una como se dice una empezó de una forma siguió como el mismo está siguiendo como la misma el mismo patrón el mismo patrón ¿no? de cómo se generó el impacto se politiza mandan un ministro no lo gusta se vuelve la moneda y ahí fue cuando cómo fue quien se peleó que terminó renunciando bueno la cosa es que hay ciertos patrones pero si hay un aprendizaje que te entrega digamos el caso de Aysén es que cuando la crisis ya tiene esas características entonces la intervención tiene que ser directa de la moneda primera línea y no no pasa por ministerios sectoriales no pasa simplemente por un bono y ni siquiera por la batalla comunicacional que hay detrás obviamente de todos estos conflictos tú tienes que entrar con orden tienes que el ministerio del interior poner digamos la seguridad correspondiente todos los ministerios sectoriales mesas de diálogo restituir las clases el acceso a los combustibles en fin te fijas que hay una cuestión que es como bien estructural yo creo que ha faltado voluntad política de entrar a asumir la gravedad de la crisis eso es como una cuestión de corto plazo pero estoy contigo en que hay un desafío a largo plazo y de nuevo lo dicen pero con mayor claridad lo de lo de lo de Chiloé habla primero de la cultura centralista de Chile una vez más y habla también de la cultura extractiva de nuestro modelo de desarrollo que es una cuestión bien de fondo que está acompañado entre otras variables del cambio climático entonces si nosotros queremos de verdad las herramientas de los últimos 25 años para alcanzar los 20.000 dólares de ingresos per cápita fueron funcionales de una cierta lógica los próximos 25 años dadas las condiciones de lo que vive el entorno mundial tienen que ser también diferentes y lo que Chile diría mirar con atención a Nueva Zelanda por ejemplo que tiene una economía verde tiene políticas de desarrollo sustentable están las materias primas pero agregan valor tienen un cuidado bien potente de lo que es el medio ambiente nosotros creo seguimos aquí trabajando en una cuestión bien básica una cultura bien básica estoy muy de acuerdo pero ese desafío no es solo para el Estado ese desafío también es para todos nosotros y para el sector privado en general y las grandes empresas las grandes corporaciones donde hoy día lo que buscan es solo rentabilidad negocios seguros algunos con más o menos imaginación pero siempre seguros nadie invierte aquí con riesgo no hay capitales de riesgo importante así nunca se van a crear clúster de investigación ni de otro tipo de desarrollo entonces y eso claro el Estado puede poner algunos incentivos pero está en el ADN de los grandes empresarios de la empresa lo bonito lo hablábamos de la cooperativa que por lo menos se nota gente joven que no están en los grandes grupos empresariales generalmente hay un cambio cultural en la forma de hacer empresa el tipo de negocio aparece la tecnología aparecen formas distintas a las tradicionales a las efectivas pero todavía hay gente que no tiene el bolsillo los que tienen el bolsillo todavía siguen siendo muy rentistas pero este es como el punto que se lleva en respecto a la educación aquí son generaciones te fijas en una cuestión bien estructural yo creo que hoy día hay una generación que en términos empresariales que hizo un gran aporte con una cierta lógica de empresa en los últimos 25 años pero vemos también por ejemplo que hay otras como en materia de servicios en materia de retail lo que ha hecho no sé hay grupos que han estado conquistando Latinoamérica están echando ahora México un grupo en particular bueno ahí hay una cosa interesante estamos saliéndonos ya de pero es otro fenómeno es un fenómeno de las grandes empresas donde van a hacer buenos negocios afuera que tiene otras connotaciones pero son empresarios chilenos que no están en materias primas estoy de acuerdo que agregan cierto valor en materia de servicios y pueden incluso salir del país pero no están innovando no están arriesgando dinero están yendo a negocios en todo el pueblo ojo que están en mercados muy competitivos yo creo que estoy de acuerdo con mi amigo no 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 cuando tú entras a México el retail chileno ha sido riesgoso se ha metido en países tan descomplicados como Brasil que ha sido el cementerio para todos los otros inversionistas chilenos estoy yendo a LAN y se están metiendo en México que es la entrada falabera en México hay que mirarla con mucha atención eso debe jugar con de verdad con un periodo de fraude con Colombia acuérdate que el año dos años anteriores han tratado de entrar el grande el poderoso grupo Romero a Colombia y tuvo que salirse de la banca con la corcha y las piernas no digo que sean actividades relevantes y necesarias de seguir y que van a tener un efecto a nivel macro en el mundo pero no cambia fundamentalmente el problema en Chile de que no hay no hay inversión de riesgo yo estoy de acuerdo la economía no cambia brutalmente si no hay inversión en capital de riesgo estamos de acuerdo pero el cambio yo creo que es lento hay algunas señales por eso el servicio es interesante pero en fin yo creo que hay actores que de alguna manera van señalando formas distintas de hacer las cosas aunque no se junten pero un Alejandro de la Vena cuando hace arquitectura es premiado pero lo hace desde la vivienda social está hablando también de que por ejemplo una industria como la arquitectura también puede agregar valor en el mundo y es chilena está pasando en el cine está pasando en nanotecnología en biotecnología Pablo Valenzuela hay señales de que de personas empiezan a hacer las cosas de forma distinta y en industrias diferentes yo en general concuerdo y lo hablaba con Federico muchas veces pero también uno tiene que darle la otra vuelta que hay un dicho futbolero que dice uno tiene que jugar con los jugadores que tiene y con el equipo que le ponen al frente y tú miras a dos casos en términos de población similares y con economías a nivel macro similares a nivel de Canadá y Australia que son países muy desarrollados muy progresistas con políticas públicas con desigualdad con servicios modernos y ambos Canadá el 70% de su economía es extractiva y Australia el 68% lo que pasa que con eso han creado un montón de otras cosas pero Canadá es minería y petróleo y Australia es minería y minería y un poquito de vino y si hay algo hay que mirar en Australia cosa que Chile está viendo con mucha atención es que todos los proveedores de las grandes industrias son locales claro eso es lo que Chile nos hizo con la minería y la australización exacto y hoy día hay una serie de proyectos ¿cierto? alta ley valor minero que están en esa reflexión cómo hacer que la minería no sea simplemente el cátodo fuera sino que los actores que están alrededor de esa industria sean chilenos y los proveedores pueden efectivamente agregar valor muchos que se han demorado ¿eh? sí efectivamente hubo que pasar por una crisis para variar bueno nos vemos la próxima semana con el auspicio de Andrés Bello gracias Dan Larraín Mate por acompañarnos un gusto muchas gracias por el invitado gracias Iván Weissman un placer nos vemos la próxima semana chau no 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 ¡Gracias!